el día de hoy vamos a estar hablando de un rol de 3d experience que se conoce como 3d sculpture vale vamos a estar explicando un poquito qué es la 3d experience y sobre todo pues el rol de 3d sculpture esta es la agenda para el día de hoy claro está que puede que algunos no estén todavía familiarizados con estos términos no que es 3d experience a qué se refieren con los roles es y por lo tanto pues que es que es 3d sculpture entonces esa es la estructura que va a tener la agenda del día de hoy vamos a estar hablando primero de que es 3d experience después vamos a estar explicando algunos de sus roles importantes si vamos a ver lo que es en profundidad que es 3d sculpture junto con un ejemplo y al final pues vamos a tener una sesión de dudas entonces en este sentido pues vamos a comenzar primero hay que entender que es 3d experience 3d experience es una solución si es una plataforma que es un entorno basado en la nube esto permite la colaboración activa en toda la organización si desde los departamentos no sé de diseño marketing aquellas zonas incluso administrativas todos todos forman parte de esta comunidad no nos nos provee de ciertos accesos y los cuales eliminan las restricciones conectando directamente a todo el equipo durante el proceso del desarrollo de cualquier producto vale cabe mencionar como ya lo pensé lo mencionamos en la en la definición que está basado en la nube por lo tanto todo el contenido si se almacena se comparte y administra desde la nube es decir aquí estamos hablando de algo importante todo el almacenamiento de nuestros archivos va a ser directamente en la nube si por ahí existen que claro que existen herramientas de gestión de archivos van a trabajar sobre los archivos que estén sobre la nube para ejecutarles un flujo de trabajo y en pocas palabras todo está en la nube no lo que hace 3d experience es que por medio de los roles que más adelante vamos a explicar a profundidad que es eso este tenemos acceso a ciertas aplicaciones por ejemplo la los roles básicos de entrada para la 3d experience podría ser el collaborative business innovator y el collaborative industry innovator estos les da acceso a la plataforma de acuerdo a la plataforma de 3d experience 3d experience pues se vería algo así es una página de internet al cual ustedes entran con usuario y contraseña y en función de lo que se les haya asignado por medio del administrador del tenant aquí el tenant podríamos entenderlo como el espacio colaborativo único de su empresa sí entonces es un espacio en la nube es un espacio en la nube que es propiedad de la empresa y la empresa gestiona por medio del administrador a quien le va a asignar un rol si este rol contiene ciertas herramientas ciertos aplicativos que al final de cuentas todo se reduce a yo como usuario entro a mí a mí a mi usuario y ese usuario tiene asociados ciertos roles aquí en la imagen vamos a entender un poquito de la interfaz vale el el 3 experience se caracteriza por algo porque la interfaz es 100% personalizada por medio de algo que se le conoce como dashboard un dashboard podríamos entenderlo como un panel personalizado que empieza desde aquí donde estoy mostrándoles con el mouse hasta acá y hacia abajo no en donde yo puedo mandar llamar ciertos aplicativos que se inician de manera automática a lo mejor si a mí me interesa ver de inicio el baúl de mis archivos con los flujos de trabajo que están corriendo todo eso es completamente este personalizado por el usuario sale el usuario tiene la capacidad también de compartir a lo mejor un template de dashboard con algún otro compañero para que pueda copiar ese formato o simplemente pues para verlo no del lado izquierdo lo que vende las de este lado izquierdo son los roles que por lo menos yo como usuario tengo asociados vale cada rol está asociado en este caso a mí que soy usuario por cierta razón esa razón pues ya la descubriríamos no en una en una prospección a profundidad pues de cuáles son sus necesidades para ver cuáles son los roles que aplican para cada usuario no esto lo podemos entender muy sencillo viendo el organigrama de cualquiera de nuestras empresas claro está que el de a lo mejor el de diseño no va a ser exactamente lo mismo que el que por ejemplo está en marketing el que está en diseño requiere de ciertas herramientas para llevar a cabo su trabajo el que está en marketing igual y normalmente es muy seguro que no sean las mismas entonces estos roles se encargan de entregar un paquete de aplicaciones a cada uno de estas dos personas que estamos poniendo como ejemplo pero que al mismo tiempo esas aplicaciones están embebidas dentro de la plataforma de tal manera que esto se convierte como un tipo facebook empresarial pero facebook en toda su extensión de la palabra con todas las aplicaciones con todos los textos con todos los juegos con todos los lives con todo lo que viene siendo una plataforma en su totalidad no solamente ponernos a chatear o no solamente subir archivos eso es lo que viene a proponer el el 3 experience entonces el la accesibilidad desde mis roles o de mis aplicaciones como usuarios los voy a encontrar dando clic del lado izquierdo donde les puse un círculo en color rojo bueno una marca en color rojo que se le conoce como compás vale este compás desde aquí yo puedo ya visualizar cuáles son los roles que se me han sido asignados y de ahí a acceder a lo que vendría haciendo mi este pues mis herramientas no los roles dentro de la 3d experience aquí solamente son unos poquitos de los que capturé para esta presentación son muchísimos vale porque porque volvemos a lo mismo 3d experience viene a plantear el paradigma de que vamos a conectarlo todo y para conectarlo todo tengo que tener herramientas para todos y para eso rentó requiero de una gama muy amplia de diferentes roles para atender diferentes necesidades hay herramientas hay roles que nos van a ayudar en el proceso de diseño en el proceso de validación en el proceso de manufactura en el proceso de planeamiento en el proceso de gestión de datos en el proceso en el proceso de gestión de personal es un mundo completamente que nos abre esta capacidad de adaptabilidad no otra cosa muy importante al principio les comentaba que esto es basado en usuario contraseña eso quiere decir que yo mientras tenga un dispositivo electrónico sea laptop sea una tablet sea un celular voy a poder acceder siempre y cuando tenga acceso a internet sin importar si estoy aquí si fui a eeuu si no sé estoy de vacaciones en no sé en cualquier lugar no no importa mi localidad si yo tengo acceso a internet tengo un dispositivo puedo acceder a la plataforma para empezar a colaborar eso cobra mucho sentido tal vez si esto se los hubiera planteado en un dos mil dieciocho dos mil diecinueve tal vez no tendría mucho sentido porque anteriormente el paradigma era vamos todos a una oficina vamos todos a un centro de trabajo y desde allá desempeñamos nuestras actividades tan es así que la estructura vamos a decirlo vieja era tener redes no dentro internas dentro de la empresa por medio de un servidor que distribuía toda esta información y bueno se hacía colaboración entre comillas porque siempre algún departamento sea por cual sea la razón quedaba desconectado del proceso por alguna razón no aquí esto ya cobra mucho sentido después de la pandemia no nos vimos en la necesidad de todos irnos a nuestras casas y en la mayoría estar trabajando de localidades diferentes a lo mejor no todos nos fuimos no a lo mejor otros quedamos dentro de planta otros quedamos dentro de oficina pero no todos estaban ahí entonces eso dificultaba mucho el trabajo en equipo la comunicación y la toma de decisiones aquellos que bueno están en en zonas gerenciales en las tomas de decisiones sabrán que el tiempo es primordial no entre más rápido yo tenga acceso a la información si a la información clave para yo tomar una decisión pues voy a ser más efectivo no claro que todo esto se resume en algo muy sencillo salir al mercado antes que la competencia y no solamente antes sino asegurar todo lo que lleva con esto no la calidad de cumplir con los criterios de diseño en cumplir con las expectativas del cliente todo esto se tiene que cumplir al mismo tiempo que estamos reduciendo el tiempo de salida al mercado entonces es por eso que 3d experience hoy en día ya toma más sentido no a lo mejor anteriormente hablar de guardarlo todo en la nube había muchas dudas actualmente por ejemplo podrán darse cuenta que todo el software se está moviendo a un modelo de comercio de software as a service que eso que implica yo ya no compro licencias yo realmente yo como usuario ya no compro licencias por ejemplo yo actualmente tengo que pagar mi suscripción a office 365 no ese podría ser un ejemplo las suscripciones a los antivirus las suscripciones a cualquier programa todavía se está convirtiendo en un modo renta no entonces es lo que lo que también viene a plantear 3d experience darnos esa opción dentro de los roles entonces ya dependiendo del rol que se me haya sido asignado voy a encontrar aplicaciones no por ejemplo este es el rol de 3d creator que más adelante les voy a aplicar a dar un poquito de esto de los roles y las aplicaciones las aplicaciones que como ya vimos todo el árbol viene de un rol que se me asignó que está asociado a mi usuario y dentro de ese rol voy a encontrar un conjunto de aplicaciones este conjunto de aplicaciones pues resulta ser al final del día las herramientas que se me otorgaron para trabajar estas aplicaciones pueden ser de tres tipos pueden ser dashboard apps pueden ser web apps o native apps las dashboard apps tienen la capacidad de correr sobre el mismo buscador de internet es decir no requieren de ninguna instalación y todo se trabaja y se gestiona desde la nube desde el internet vale entonces dentro de lo que son los roles de diseño que vamos a encontrar dentro de la 3d experience encontramos varios roles que nos van a ayudar al diseño de cualquier cosa pero con la novedad de que ahora es directamente en la nube no todo no necesita instalación de ninguna aplicación empezamos con el 3d creator este normalmente se utiliza para un diseño mecánico si ahí podremos hacer operaciones que van orientadas al diseño mecánico el segundo rol que podemos encontrar también de mucho más valor es el 3d sheet metal creator como su nombre lo indica está especializado para hacer diseños de chapas metálicas vamos a encontrar otro que se conoce como mil mold creator el 3d mold creator ese es otro rol que me da acceso a aplicaciones que me permiten obtener cavidad y núcleo de lo mejor de una pieza de inyección de plástico vamos a encontrar lo que es el 3d estructura este me va a ayudar mucho en la parte de miembros estructurales y por último y no menos importante porque de hecho es el tema de hoy es el 3d sculptor el 3d sculptor funciona para trabajar diseños orgánicos si de maneras complejas bueno con formas complejas pero con una con un uso muy sencillo no muy fácil muy fácil de trabajar vale este entonces vamos a ver algunos ejemplos el 3d sculptor si ustedes abrían el rol de 3d sculptor solamente van a encontrar estas dos que el primero es como para tener conexión con diferentes formatos y el de la derecha realmente es el aplicativo que nos interesa que es el x shape el x shape a final de cuentas es una como ya les dije es un dashboard eso quiere decir que corredor sobre el buscador web que esté ocupando y pues lo que viene a plantear es de trabajar con la subdivisión de superficies vale esto que hace es traba trabaja con una geometría primitiva si esta geometría primitiva puede ser cualquiera de las que vemos en pantalla una caja una pirámide un cono o que no tengan espesor no un elemento 2d como un rectángulo de un disco o un arillo no estos elementos son elementos 3d subdivididos por medio de caras y cada subdivisión posiblemente está esté definida por lo que vendría siendo una arista un vértice y desde luego la superficie de la cara cuando yo selecciono cualquiera de estos elementos dentro de la aplicación voy a encontrar algo que se le conoce como robot el robot me ayuda me ayuda a arrastrar jalar empujar rotar si cambiar magnitud dentro de lo que vendría siendo la selección de esta manera yo me convierto en un especialista como de arcilla si es decir le voy voy moldeando la forma que yo estoy buscando y no dejando de lado el lado paramétrico ya que tiene conectividad para empezar con las ex apps que son a final de cuentas las aplicaciones de los roles que les comentaba al principio que se ejecutan desde lo que es el el 3d experience en el navegador no entonces vamos a ver en este punto un ejemplo un ejemplo de más o menos cómo es que opera este 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 rol con con esta aplicación vamos a ver vamos a comenzar generando un nuevo archivo en este caso lo vamos a guardar en el espacio colaborativo de 3d shape vamos a ponerle un nombre este va a ser un modelo inspirado en las bocinas que nosotros encontramos con forma de animal no entonces va a ser un school candy con el modelo de de mouse no de ratón vamos a esperar a que cargue la interfaz y bueno ya habíamos comentado que 3d shape en este caso el x shape en este caso trabaja directamente con subdivisiones con figuras iniciales de las cuales nosotros vamos configurando pues es su subdivisión como tal no aquí vamos a empezar con un cono voy a empezar con un cono y voy a aumentar la división a lo largo de lo que es el cono a 8 divisiones los demás los voy a trabajar como se ven así en pantalla voy a dar clic en aceptar voy a orientar un poco aquí la cámara para poder empezar a trabajar con lo que es el robot habíamos comentado el robot es una herramienta que me permite empujar o jalar dependiendo los elementos que yo seleccione pueden ser los nodos pueden ser un conjunto podrían ser caras podrían ser incluso vértices no para en este caso empezar a trabajar lo que voy a hacer es una selección de la parte de atrás vamos a seleccionarlo y como podrán darse cuenta el robot tiene varias herramientas sobre todo estoy utilizando el de la flecha para poder distanciar y el del punto para poder aumentar la magnitud o reducir los de esas caras lo que voy a hacer aquí es empezar con la forma del cráneo de este ratón entonces voy a tratar de asemejarlo más o menos a lo que vendría siendo un mickey mouse entre función una función con lo que vendría siendo el pato donald entonces en este caso voy a seleccionar voy seleccionando por medio de selección de encuadre por ejemplo esta herramienta es muy importante la voy a estar utilizando mucho que es la alineación a mano alzada aquí lo que hago es seleccionar un conjunto de nodos y posteriormente con un trazo a mano alzada el programa lo que hace es ajustar esos nodos para poderlos acomodar con esa forma como podemos darnos cuenta pues ya lo aplique en la parte de arriba voy a hacer algo similar con la parte de abajo voy a hacer una selección vamos a ver seleccionamos y de nuevo con alineación por medio de sketch mano alzada podemos nosotros más o menos darle forma a esto no se dan cuenta la interfaz es muy amigable yo simplemente seleccionar lo que quiero editar arrastrar y simplemente con las herramientas que me da el robot yo poder ir dando forma a estos elementos si se dan cuenta también es un es una interfaz muy artística no muy al modo arcilla es decir yo incremento o quito material en función de arrastrar estos elementos es muy moldeable como tal entonces vamos a empezar a anotar que efectivamente durante toda esta presentación miren otra ya me posicioné en la vista superior este vamos a estar utilizando estas estas técnicas no de ir seleccionando ir arrastrando por ejemplo aquí estoy viendo que no me conviene trabajar por de manera independiente no para darle la forma superior al cráneo entonces lo que voy a hacer es una selección completa voy a hacer una selección completa del lado izquierdo recuerden estoy trabajando de manera simétrica entonces todos los cambios que haga de un lado se hace la simetría del lado derecho entonces de esta forma ya tendría una figura pues más de cráneo de caricatura por decirlo de alguna manera sin embargo veo que el ancho en general está muy grande entonces hago una selección de todo y con el punto de nuevo manipulo la magnitud es decir que tan grande es ese elemento ese conjunto de elementos que yo estoy seleccionando aquí estoy trabajando un poco lo que es la parte de la trompa para tratar de tener una trompa más fina viéndonos a la parte de atrás vemos que bueno el cráneo por el momento está algo raro algo extraño entonces voy a empezar a moldar un poco para que no quede tan irregular una de las ventajas que nosotros tenemos dentro de lo que es el X shape es que la geometría primitiva una vez que yo doy clic en aceptar yo puedo volver a entrar a definirla o sea como se quedó doy doble clic y vuelvo a entrar entonces ahorita lo que estoy haciendo es más o menos una aproximación de lo que estoy imaginando hacer la idea es hacer una cabeza con forma como de ratón como de ardilla inspirada en estas bocinas que están con la forma de este perrito que parece bulldog entonces vamos a seguir seleccionando vamos a seguir este ahora sí que amoldando este elemento si se dan cuenta vuelvo a lo mismo el robot tiene distintos iconos lo que es la flecha la flecha me va a ayudar a mover lo que vendría siendo el cuarto de plano me ayuda igual a mover pero de manera libre no de manera vectorial lo que vendrían siendo los puntos finales del robot me permiten aumentar o disminuir la magnitud también cabe mencionar que si ustedes le dan clic derecho ahí al punto central del robot aparecen opciones de cómo es que este robot va a controlar puede ser en función general es decir de manera tangente a la selección y de ahí se posicionan los vectores o en su defecto a mí me gusta mucho trabajar en la posición X, Y, Z de esta manera pues yo puedo mover de manera cartesiana cualquier elemento seleccionado ya vamos dándonos cuenta que esto ya tiene como silueta de un pato donal vamos a tratar de dejar un poquito más fino con estas mismas herramientas aquí por ejemplo estoy tratando de alinear todos estos elementos pero sin embargo pues mi trazo de mano alzada no fue suficiente voy a hacer un trazo completo de todo lo que sería la parte de abajo o de atrás del cráneo para que tenga esta forma desde luego por ejemplo si ustedes tienen algunos croquis como de referencia de a lo mejor un diseño conceptual lo pueden meter como imagen y ponerlo de modo transparente para tenerlo como referencia al momento de ajustar estos elementos al estilo de Solidworks de las superficies aquí bueno el objetivo es principalmente mostrarles un poquito de las herramientas aquí si se dan cuenta utilicé el arrastrar sobre lo que vendrían siendo algunas aristas que realmente volvemos a lo mismo esto va a ser un conjunto de superficies y cada uno de los elementos que estamos viendo pues es una superficie por el momento independiente hasta que yo dé clic en aceptar es cuando ya cose y forma un sólido independiente aquí vamos a seguir trabajando insisto estamos en modo simétrico entonces por eso es que se ve que si yo arrastro de un lado se mueve también del lado derecho esta es otra herramienta muy importante por ejemplo si ustedes le dan doble clic automáticamente el programa va a intentar encontrar un loop y ese loop es también completamente editable o sea no solamente puedo arrastrar o editar de manera individual yo también puedo hacer edición de estos loops nosotros comentamos que esta herramienta es paramétrica nos ayuda mucho lo que es la parte del diseño porque yo controlo lo que es el bounding box normalmente parametrizar superficies orgánicas ya es un tema complejo pero lo que yo si puedo hacer es controlar el bounding box de estos elementos por ejemplo aquí estoy haciendo un bounding box de cubo y veo que obviamente las dimensiones y la relación geométrica como tal no es lo más adecuado como para mi objetivo lo que voy a hacer es una escala no uniforme es decir con valores de escala independientes para cada eje y bueno creo que tiene una mejor perspectiva en este caso una mejor relación geométrica como tal entonces bueno por ejemplo aquí voy a poner otro valor para ver cómo se comporta 110 bueno aquí nada más sería volvemos a lo mismo si yo ya parto de un diseño conceptual en la cabeza y a lo mejor lo puse en dibujo a mano alzada yo podría utilizar esos elementos como si ya para poder asimilar o hacer semejante lo que más bien en este caso serían las curvas y las superficies que se están generando ahorita si se dan cuenta pues ya ya estamos por terminar la primera parte vamos a meter un poquito más la parte del cráneo la parte de atrás y la magnitud no la quiero tan así tan con que sea un poco más plana voy a dar clic en aceptar y bueno en este punto notarán del lado izquierdo en el árbol de operaciones lo que vemos es que se aplica una operación de cocido y eso automáticamente me genera el sólido como tal que si yo quisiera trabajar solamente a nivel superficie es decir yo quisiera tener una superficie ahí orgánica trabajada de esta manera con el robot empujar arrastrar también lo puedo hacer por ejemplo ahorita ya me di cuenta que la figura como tal tal vez no sea lo mejor pero podría servir para como template conforme yo vaya evolucionando en mi modelo a lo mejor agregando más elementos de subdivisión podría darme una mejor forma ahorita lo que voy a hacer es tratar de igualar o tratar de inspirarme en lo que viene siendo el modelo de un pato por ejemplo el pato Donald tiene como esa cara triangular entonces simplemente seleccionando desde la parte de atrás yo puedo manipular todo lo que son las asas de control y noten como ahora el rostro cambia aquí como hice una selección de encuadre pues tendré que ahí modificar esa parte de la punta de la nariz pues simplemente selecciono los elementos que tal vez moví incorrectamente y los saco un poco basta con trabajar una sola parte es decir la parte del lado izquierdo o el lado derecho ¿por qué? porque estamos trabajando insisto de manera simétrica si se dan cuenta aquí algo también algo muy importante es que como yo ahorita estoy manipulando la rotación de manera 3D cuando selecciono un elemento me da el robot con las direcciones normales a ese elemento es decir el Z está normal al elemento que yo selecciono ¿sale? cuando es un conjunto por ejemplo me da la dirección normal promedio de la selección ¿no? entonces por ejemplo ya ahí arreglé lo que vendría siendo la punta lo que vendría siendo la trompa de nuestro elemento que estamos trabajando voy a empezar agregándole la nariz ¿sí? esto lo voy a trabajar con otro elemento primitivo en este caso va a ser una esfera tal vez con cuatro divisiones sea más que suficiente ¿no es cierto? vamos a ir viendo cómo se comporta voy a modificar el valor de escala como podrán darse cuenta esto parece pues este una persona operada ¿no? la nariz está muy respingada es decir está muy hacia arriba yo lo que puedo hacer es este agarrar y orientar por medio insisto las herramientas del robot ahorita la selección es el conjunto de todo seleccionar esos elementos circulares que tenemos al exterior con estos yo puedo manipular lo que es el ángulo de inclinación de todo el conjunto o de la selección ¿no? entonces bueno aquí ya es cuestión de gustos voy a tratar de hacer una nariz lo más estilo Disney posible más o menos así y orientarla conforme pues a una distribución que se vea más o menos natural le voy a dar clic en aceptar y una vez más en el árbol de operaciones se generó una subdivisión de superficies y una operación adicional de coser aquí a lo mejor la pregunta obligada sería estos dos elementos son un solo elemento hasta el momento no son elementos independientes que están encimados por ejemplo aquí me estoy dando cuenta que tal vez la definición de la trompa no está completamente bien trabajada ¿por qué? porque ya monté la nariz y veo que a lo mejor sería trabajar una trompa un poco más fina entonces identifico las zonas que yo voy a estar modificando simplemente hago el cambio en la primera subdivisión doy clic en aceptar y ese cambio obviamente se hereda hasta el momento en el que nos encontramos en el árbol de diseño vamos a trabajar ahora con la parte de las orejas las orejas por ejemplo ahorita voy a trabajar con una geometría primitiva de cilindro y aquí algo interesante como podrán darse cuenta cuando ustedes posicionan la geometría primitiva cuando obviamente está vacío pues está el origen o pueden ser sobre los planos en este caso ya que tengo elementos puedo seleccionar tanto lo que vendrían siendo aristas vértices o caras en este caso me conviene seleccionar vértices ¿vale? entonces selecciono esta parte de lo que vendría siendo bueno es que podría ser vértice o podría ser arista yo creo que en este caso vamos a trabajar con lo que vendría siendo un vértice y más o menos vamos a posicionar lo que es el cilindro claro ya después con las herramientas de moldeo en este caso me refiero al robot vamos a poderle dar forma a esta oreja ¿no? ya tenemos más o menos aquí la oreja claramente aquí va a ser un poco más difícil el poder moldear porque la cara vamos a decirlo normal del cilindro no quedó normal a la alineación de la cámara sin embargo pues simplemente con las mismas herramientas del robot ya yo familiarizándome un poco con lo que vendrían siendo los controles del programa pues es fácil de trabajar ¿no? busco más o menos una orientación de cámara que me ayude y por ejemplo aquí voy a hacer la oreja un poquito más más delgada ¿no? aquí por puedo también lo que acabamos de hacer ¿no? borrar los loops esto me trae muchos beneficios por ejemplo yo lo que quiero es que quede un loop al centro más o menos con el objetivo de crecer más ese loop y la oreja se vea un poquito más natural ahorita lo que hice fue simplemente borrar ese loop porque me estorbaba y solamente tener uno a lo largo de la sección longitudinal agarrar el punto del centro y meterlo para que tenga esa forma como de oreja ¿no? lo que voy a hacer ahora sí es agarrar el loop el loop que quedó más o menos al centro y hacerlo un poquito más grande una vez más aquí pues ya sería al gusto del cliente dónde va a posicionar esta oreja si está bien el grosor etcétera ¿no? insisto una vez más el objetivo de este taller es que nosotros podamos darnos cuenta con qué herramientas contamos ¿no? aquí voy a dar clic en aceptar y automáticamente pues se genera lo que es la oreja conforme yo la trabajé si yo quiero hacer cambios insisto puedo entrar en cualquier momento y a lo mejor a mí en este caso no me gustó mucho la distribución en dónde quedó la oreja aquí voy a voy a invertir un poquito de tiempo como para que tenga una mejor distribución y obviamente un ángulo de inclinación adecuado entonces ahorita lo estoy posicionando sobre este plano porque a lo largo de lo que es el plano lateral decirlo de alguna manera pues la distribución me parece correcta lo que tal vez tendría que modificar es exactamente en el plano frontal como es que yo quisiera en este caso la distribución basta con hacer en este caso por ejemplo una sola oreja ¿por qué? porque más adelante les voy a mostrar cómo las herramientas de 3D Experience en este caso las herramientas que nos dan los roles están completamente interconectados de tal manera que yo puedo cambiar de solución de para lo mejor agregar cortes más mecánicos tal vez a lo mejor agregar algún tipo de matriz etcétera bueno vamos a seguir aquí acomodando un poquito la oreja ahí está la idea que tengo es que cuando nosotros obviamente rotemos el modelo si se vea ese elemento como 3D que tiende a ser cóncavo en la oreja ya más o menos podríamos decir que bueno para efectos de demostración podríamos decir que ya está bien voy a insertar también el ojo el ojo en este caso lo voy a trabajar como una nueva subdivisión y la voy a posicionar aquí no estoy muy seguro a lo mejor estaría bien utilizar herramientas de subdivisión de cara pero bueno por el tiempo lo voy a posicionar más o menos en esta zona como está ahorita el ojo claramente no lo vamos a dejar porque parece que está como que sus ojos desviados entonces lo que voy a hacer es agarrar la selección irme posicionando de manera planar para poder y miren clic derecho en el punto blanco ahí está de manera XYZ entonces para empezar moverlo en el plano y después lo que vendría siendo la orientación más o menos que nos vea hacia nosotros bueno a la parte frontal es decir utilizo la vista superior y de nuevo utilizo la rotación de todo el conjunto ahí está más o menos que aquí claro podría el tema el tema este de estar viendo lo que son las aristas podría estarnos jugando un truco sucio con nuestra mente porque claro yo inserté una esfera pero en el caso por ejemplo que yo quisiera modificar la forma del ojo a lo mejor hacerla un poquito más en forma como de de torpedo no sea como que sea elíptica hacia afuera esta es la alineación que a lo mejor a mí me convendría trabajar ahorita simplemente voy a posicionar de mejor manera el ojo y ya cuando esté yo creo que yo creo que ahí se ve bien vamos a dar clic en aceptar vale entonces en este punto ¿qué es lo que tengo como resultado? la realidad es que como resultado tengo cuatro sólidos aprovechando esto presiono la tecla X en mi teclado y voy a cambiar a otra a otra app que es el Xdesign ese lo pueden encontrar en el en el rol del 3D Creator ¿por qué cambié? lo que quiero hacer en este caso es mirrors mirrors de quién del tanto de la oreja como el el del ojo ¿no? aquí me marcó un error claramente no se pueden fusionar entidades porque pues todo esto son elementos independientes ya en su momento haré una fusión en este caso también voy a seleccionar lo que es la parte del ojo y voy a dar clic en aceptar entonces ahorita insisto todos son cuerpos independientes ¿qué es lo que? bueno para empezar creo que no está muy bien la parte del cráneo entonces en cualquier momento puedo regresar a esa subdivisión a editarla desde luego esto funciona como Solidworks como un árbol ¿no? ¿a qué me refiero? con la historia del tiempo ¿no? si yo me regreso a editar la operación que hice al principio pues obviamente se pone en modo supresión todo lo demás y en ese punto puedo editar ¿por qué? ¿por qué me metí aquí? para que este este ratoncito no parezca este volvemos al mismo ¿no? muy artificial en la parte de las mandíbulas lo que voy a hacer en este caso es hacerlo un poco más delgado de la parte de los cachetes podríamos decirlo y tener así como una figura más pues un poquito más realista ¿no? claro que no olvidemos que el objetivo en este caso es hacer algo caricaturesco y que estamos haciendo la cabeza de lo que vendría siendo próximamente una bocina ¿no? al estilo de estas que ahora venden con la forma del perro o las que tienen forma de calavera ¿no? bueno ya tenemos aquí el el ratón ¿no? la forma del ratón a lo mejor me haría falta ciertos detalles por ejemplo ahorita lo que voy a hacer simplemente para métodos demostrativos voy a mostrar cómo se pueden insertar cortes mecánicos ¿a qué me refiero con un corte mecánico? pues tal cual un corte que tiene una silueta extruir corte profundidad a lo mejor ángulo de salida y listo ¿no? entonces en este caso vamos a empezar a trazar un poquito lo que es la geometría yo creo que me va a convenir mejor estoy pensando cuál será la mejor manera de poner la parte de la boca ¿no? la sonrisa vamos a cargar lo que es un círculo un arco y vamos a cargar lo que son sus dimensiones ¿no? de tal manera que lo que yo estoy buscando es que la sonrisa quede entre estas dos caras ¿sale? entre las dos caras en las que están quedando la parte de abajo ojo aquí a lo mejor es una mala práctica lo recomendado sería trabajar con este trabajar con un croquis completamente definido pero bueno parámetros demostrativos considero que que funciona bien vamos aquí a seleccionar el croquis ojo aquí también puedo seleccionar caras cuando yo estoy haciendo un corte claro entonces voy a rotar un poco mi cámara para poder seleccionar la región selecciono la región y voy a aplicar lo que es el corte aquí bueno ya en función de características del corte pues requiero de una distancia si lo voy a hacer por profundidad especificada y le agregué un ángulo de salida podríamos decir que no se ve no se ve tan artificial vamos vamos a entrar de nuevo a la edición del corte y vamos a ver algunos cambios que podemos que más podemos hacer para que no se vea tan este tan pequeña la boca lo que voy a hacer es cambiar el corte voy a agregar un corte de 60 pero el ángulo de salida lo cambié a 8 y bueno ya se ve un poquito un poquito mejor ya tenemos si se dan cuenta ya comprobamos la la vinculación que hay ahorita estoy en Xdesign el aplicativo exclusivo del rol de 3D Creator si yo quisiera seguir agregando elementos de moldeado de escultura de arcilla pues lo que hago es de nuevo X y puedo cambiar de nuevo a la aplicación del Xshape si del rol 3D Creator que es lo que voy a hacer voy a agregar pues ahora sí que el cuerpo de la bocina si en la parte de abajo como si fuera el cuerpo del ratón entonces lo que voy a hacer es agregar una nueva subdivisión en este caso voy a trabajar con tal vez una una es como una esfera pero como cuadrada se le conoce como quad volt antes voy a mezclar ahora sí voy a agregar una operación boleana de unión entre todos mis cuerpos que forman parte del ratón vale esto simplemente lo hago para tener lo podría hacer al final no hay necesidad de hacerlo ahorita pero para tener un control en el sentido de cuántos cuerpos tengo en el modelo vamos a trabajar ahorita la parte del comando combinar para unir lo que es la parte de lo que son los ojos a la cara la oreja a la cara la nariz por supuesto entonces vamos a seleccionar todos los elementos en una sola operación de combinar bueno ya tenemos en este caso la parte de la de la parte de combinar voy a ocultar el plano para que no esté estorbando voy a agregar ahora sí la subdivisión que les comentaba esta forma de quad ball que nos va a ayudar como a dar una figura como muy estética como muy futurista en la parte de lo que vendría siendo ya la carcasa como tal de la bocina voy a insertar un quad ball la inserción de este quad ball igual puedo seleccionar cualquier parte geométrica que ya existe en mi modelo como podemos ver los planos el origen de este modelo como tal o simplemente agarrar algún elemento de los que ya existen por ejemplo en mi caso considero que podría ser mejor orientarlo en un elemento que ya exista por ejemplo en este punto lo puedo lo puedo posicionar sin ningún problema posiciono el quad ball y en la parte izquierda pues de nuevo tengo la opción mid plane en este caso si me conviene ya posteriormente lo arrastraría la parte hacia abajo para tener la parte del cuerpo lo que son las subdivisiones lo voy a dejar así incluso yo creo que la escala es lo único que posiblemente yo podría manipular para no empezar de un tamaño tan pequeño vamos a ver con respecto a la relación que está en la parte de arriba no tener un cuerpo muy grande entonces este es el quad ball notarán que es como una pelota pero que tiene como que forma como que tiende a ser un cubo entonces lo que voy a hacer simplemente es posicionar el cuerpo vamos a ir posicionando y conforme a lo que vamos viendo vamos a darle forma lo que voy a hacer es así una forma como que tiende a ser rectangular y igual me voy a ir apoyando de las vistas laterales superiores como para darle cuerpo y la figura que yo estoy buscando más o menos más o menos estamos bien algo así bien en la parte de enfrente estoy estoy planeando también tener unas aristas vivas estas aristas vivas me van a ayudar como para hacer un estilo pantalla de los supersónicos ya ven estas que tienen como forma de globito pero la pantalla está como que sumida eso también lo vamos a hacer para igual ejemplificar algunas herramientas entonces nada más aquí déjenme ver que bueno el cuerpo esté bien si a lo mejor me hiciera falta agregar algo pues tal vez lo haría vamos a seleccionar aquí estoy haciendo control más doble clic sobre la línea para que agarre su tangencia y voy a utilizar el comando de Chris Edge que lo que hace esto es hacer aristas vivas como tal vamos a ver si con esta arista viva es más que suficiente voy a seleccionar todas las caras que quiero sumir me voy a ir a la vista tal vez superior o frontal ahora vamos a ver cuál nos ayuda bueno bueno ahí cuidado exacto vamos a moverle lo que es el XY porque si lo hubiera trabajado así la dirección de arrastre hubiera sido errónea yo lo que quiero es sumir hacia adentro hacia el cuerpo de lo que vendría siendo ya nuestro modelo vamos a no no es el resultado que estamos esperando no es el resultado que estamos esperando yo lo que estoy buscando es que la arista viva quede arriba entonces para este caso lo que voy a hacer es una selección de todas las caras del centro para subdividirlas que hace esta herramienta de subdivisión subdivido pues simplemente inserta más loops para subdividir esas caras en más caras ahora sí ya tengo la subdivisión voy a seleccionar las caras que quedan por dentro de la subdivisión sí lo vamos a seleccionar vamos a ver lo que estoy tratando de ver es cuál es cuál es la mejor forma de hacer sí yo creo que cuál es la mejor forma de hacer lo que estamos tratando de hacer sí voy a seleccionar todas las caras como si está fuera la pantalla y ahora sí voy a voy a agregar lo que es el sharp edge entonces en este caso ya tengo dos dos colindancias con la arista viva entonces ahora sí al sumir al sumir estas caras que estoy seleccionando las que quedan en la colindancia entre los dos sharp edge ahí están forman quedan como rampa perfecto es lo que estábamos buscando pues entonces ya podríamos decir que tenemos la parte de la parte frontal todo lo que quedó por dentro como estilo pantalla irá en su momento perforado para que por ahí tenga la salida de lo que es la bocina tal vez sería también bueno pensar en la parte de la base porque esto tú lo pones así y claramente no entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas las caras de la parte de abajo vamos a ver y de nuevo voy a utilizar el comando de sharp edge entonces ya se formó como una cara con aristas vivas lo que voy a hacer ahora es tratar de alinear estas estas aristas de tal manera que quede como un plano para hacer esto me convendría también trabajar de alguna manera en modo simétrico para poder orientar la parte de la izquierda y después por simetría pues herede voy a trabajar un plano que quede al centro en este caso el zx voy a dar clic en aceptar y vamos a seleccionar como tal los nodos ahora si alineación por una línea este es similar al de manualizada nada más que obviamente como su nombre lo indica es por medio de una línea vamos a tratar de ponerlo horizontal algo así ojo que el centro no está alineado entonces lo que voy a hacer es cambiar mi selección y agregar también la parte del centro para que todo quede de manera de plano entonces ahora si esto si lo podríamos nosotros posicionar fácilmente fácilmente pues sobre una mesa lo que voy a hacer ahorita es seleccionar todas las las caras de la base y voy a incrementar lo que vendría siendo su su tamaño para que tengamos una base más este más estable de acuerdo entonces vamos a incrementarlo y bueno prácticamente podríamos decir que está listo al menos a nivel de forma aquí tengo un detalle en la parte central vamos a volver a alinear con línea todos los elementos de la parte de abajo nada más siempre tengan cuidado con la selección si agarramos a lo mejor un nodo o algún vértice o alguna lista que no estamos buscando modificar el resultado pues no va a ser el esperado aquí ya listo tengo lo que es la alineación ya tengo la base por decirlo de alguna manera más ancha será posible a lo mejor incrementarlo más si definitivamente tal vez será recomendable pero por el tiempo lo vamos a dejar así voy a dar clic en aceptar de nuevo voy a hacer cambios voy a hacer cambios en este caso a la aplicación del del Xdesign ¿por qué? porque ahorita lo que estoy buscando es número uno vaciar la parte de la bocina es decir el ratón podría trabajarse como sólido a lo mejor eso se podría discutir en una sesión tal vez con el equipo pero la parte de abajo definitivamente pues debe de ir vaciada con un grosor de pared además tengo que grabar la marca la marca a la que se supone va esta bocina y hacer el patrón de lo que vendría siendo las perforaciones de nuevo voy a presionar X para hacer el cambio de aplicación me voy ahora de nuevo al Xdesign y aquí en el Xdesign volvemos a las operaciones de diseño por decirlo de alguna manera mecánico lo que voy a hacer primero es este trabajar con un plano si este plano que sea paralelo a uno ya existente y que se posicione más o menos bueno de manera tangente yo creo que me va a convenir agarrar vamos a ver la curva no sería más bien sería si agarro si agarro la curva no se va a poder lo que tengo que hacer es agarrar el vértice entonces agarro el vértice y bueno posiciono ya lo que es el plano sobre este plano voy a agregar un nuevo croquis ¿sí? este nuevo croquis pues va a traer el texto y vamos a ponerle no sé la marca ¿no? del sistema de audio que van a alojar aquí y a lo mejor la tipografía ¿no? ahí tenemos varias tal vez modificar el tamaño de letra y el espaciamiento que hay o sea el ratio que hay a lo ancho del texto nos daría un texto más más llamativo vamos a hacerlo en este caso vamos a ver con el espaciamiento que resultado podemos obtener no no lo vamos a lo vamos a modificar por ratio sí mejor por ratio 120 mejor vamos a cambiar el tamaño de letra a lo mejor a 11 vamos a hacer esto un poquito más más largo ¿no? más o menos ahí ojo aquí lo estoy haciendo prácticamente a mano alzada el posicionamiento del texto yo podría haber puesto un punto con cotas etcétera y poder posicionar el texto ¿no? pero insisto ahí tenemos el texto como resultado tenemos varias cadenas cerradas con las formas de las letras ¿no? vamos a hacer en este caso primero nos convendría hacer primero lo que es el vaciado puede redondear la parte de abajo ¿sí? porque quedaron con las aristas vivas tal vez no sea lo mejor vamos a trabajar un radio pequeño simplemente para matar el filo listo y ahora sí podríamos ya trabajar la parte de lo que vendría siendo el vaciado ¿sí? porque estas letras lo que quiero es que la pared la atraviese ¿no? no que quede como grabado sino que realmente sea un corte en la parte frontal vamos a trabajar el vaciado por cuerpo ¿sí? selecciono el cuerpo de nuevo por esto es que lo hice así para que la cabeza sea un sólido independiente y lo que viene siendo la carcasa trabajarlo con las estrategias adecuadas según su función ¿no? aquí vamos a trabajar un grosor de 2 milímetros yo considero que está bien le voy a dar clic en aceptar y ahora sí ya podría yo hacer el corte el corte lo voy a hacer en dos etapas ¿sí? lo voy a hacer primero no, no creo que lo haga en dos etapas yo creo que mejor lo hacemos en un solo corte porque como a final de cuentas es pasante puedo simplemente extradir el corte a una dimensión asegurando que corta todo ¿no? si a lo mejor fuera un grabado entonces sí tendría que hacerlo en dos etapas porque claramente las superficies tienen diferentes tangencias ¿no? entonces obviamente si yo le doy una profundidad no sé de tantos milímetros puede que en unas corte y otras no ahí lo que tendría que hacer es un offset hacia una superficie que me sirva como conducción de la dirección del corte ¿no? miren pasaría lo que les estoy comentando ¿no? miren si yo le pongo simplemente una dimensión así por profundidad especificada tendría en todo caso yo tendría que aplicar una condición de corte diferente a la de profundidad especificada ¿no? o blind aquí como es pasante no me complico la existencia simplemente una distancia que asegure el corte pasante y listo voy a trabajar con la parte del patrón de barrenado en la parte de la bocina entonces voy a trabajar con el mismo croquis voy a generar lo que es un rectángulo este rectángulo estoy pensando la mejor manera de hacer esto porque creo que primero necesitamos la geometría de referencia entonces lo que voy a hacer es seleccionar toda la tangencia la frontera ¿sí? de la figura que nosotros este obtuvimos como resultado y la voy a calcar a lo que viene siendo mi croquis por medio de convertir entidades voy a ocultar ¿dónde está? aquí está voy a ocultar lo que vendría siendo la parte del de la carcasa y con esto ya ya este como referencia ahora sí voy a trazar un rectángulo como para delimitar el área donde yo voy a hacer mi patrón de de perforaciones ¿no? aquí lo que voy a hacer es yo creo que me lo podría hacer por por offset vamos a ver como como queda lo podría hacer por offset y rellenando los la forma del rectangulito ¿no? o sea que que el el patrón de de perforación sea con forma de rectángulo pero no estoy seguro si es a lo mejor vamos a ver no 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 lo que voy a hacer es mejor trabajar el rectángulo si el rectángulo y la parte de afuera que le hice convertir en entidades lo voy a trabajar como un elemento de este de referencia entonces vamos a seleccionarlo y vamos a trabajarlo en modo de referencia y entonces ahora sí voy a posicionar simplemente el punto yo simplemente voy a hacer una matriz rectangular y y listo voy a acotar en este caso el punto con una distancia de de 5 milímetros al margen de lo que vendría siendo la forma de la del margen rectangular que obtuve de la pantalla bueno vamos a llamarle como forma de pantalla ¿no? eh 5 milímetros y listo ahora sí voy a aplicar una matriz lineal de croquis y simplemente pues ahí configurar un acomodo adecuado lo voy a hacer yo creo que no nos convendría hacerlo por transformarlo yo creo que lo voy a hacer por referencia para trabajar ambas direcciones entonces seleccionamos el primer punto es el que vamos a nosotros a instanciar la dirección se la puedo dar con un plano o una línea en este caso voy a aprovechar las líneas que ya tengo hechas para la dirección 1 y lo que vendría siendo la dirección 2 ¿no? se ve dirección 2 ahí veo la previsualización en color amarillo ahí lo tengo lo que voy a hacer en este caso es simplemente variar lo que es el espaciamiento y el número de instancias a una configuración que se vea más o menos simétrica vamos a ver aquí vamos a ver 11 instancias sí porque ya queda muy corto yo creo que trabajamos 11 instancias que ya hubiera sido lo adecuado tal vez hubiera sido mejor medir la línea y ya de ahí hacer cálculos me hace falta más instancias hacia abajo demasiadas me salgo del margen 7 7 7 y a lo mejor disminuir el espaciamiento 11 bueno creo que creo que sirve vamos a aceptar y ya tengo la matriz de puntos de nuevo voy a trabajar lo que es en este caso lo que vendría siendo un similar al whole wizard pero en este caso de xdesign es tal cual es un asistente de barrenos simplemente yo especifico que tamaño de barreno voy a trabajar y en donde dice placement pues simplemente cargo el croquis en donde yo quiero posicionar estos barrenos en donde encuentre el croquis un punto o donde haya un punto en el croquis ahí es donde va a insertar el barreno creo yo que el diámetro no es el adecuado pero bueno vamos a ver como funciona también la profundidad ojo solamente quiero los barrenos por la parte de enfrente entonces simplemente voy a trabajar yo creo que no van a ver no sería mejor por profundidad especificada vale vamos a trabajar por profundidad especificada simplemente que quede más o menos a la profundidad del centro y con eso sería con eso sería este con eso sería suficiente vale vamos a darle clic en aceptar si los barrenos fueron demasiado pequeños vamos a modificar lo que es el diámetro del barreno yo creo que lo voy a modificar a unos tal vez 2 3 milímetros 3 milímetros yo creo que va a ser buena idea ponemos 3 milímetros vamos a dar clic en aceptar bueno ya el barrenito ya es un poco más grande vamos a mostrar de nuevo ya la carcasa y en este punto tal vez convendría hacer una operación de combinar ya para que forme un solo elemento aquí bueno es un ejemplo de tantos que pudieron haber existido cabe mencionar también que hay conectividad directamente con solidworks a lo mejor en solidworks ya dividir esto como como una carcasa o como un elemento armable a lo mejor la cabeza trabajarla como un elemento sólido o tal vez vaciado por dentro y simplemente un anclaje a lo mejor al centro por medio de pues un saliente un saliente con ceja para que cuando cerremos el molde de la de la de la carcasa de la bocina pues agarre lo que vendría siendo el saliente con la ceja y a tener la cabeza también montada ahí habría varias opciones de cómo trabajar esta parte aquí lo que voy a mostrar también son los los modos de renderizado que nosotros tenemos en las soluciones de Tree Experience lo voy a ver cómo se vería con un color de de cobre y bueno listo pues esto esto prácticamente sería todo de la carcasa de la carcasa